Por tantos carteles son los mejores que iba a Chile Confesaste en algún minuto que Que quizás no había, no había, no había tanta gente en la Quinta Vergara hasta ahora Y mira como está repleta Mira Escucha, ven Dani, ven Tus rimas son acero puro Y aquí en Viña también tenemos un metal para representar el cariño de la gente Ellos lo piden, mira, escucha ¿Qué dice la Quinta? Ustedes lo están pidiendo porque esta noche hay Gaviota de plata para Relspeed Muchas gracias por estar Gaviota Me hacía mucha ilusión, de verdad, me hacía ilusión Un placer estar aquí con vosotros, de verdad Estoy todavía nervioso, aún me droga los nervios A mí esto es muy importante El cierre de la gira Momentos tan bonitos que hemos vivido con todo mi equipo Al cual le pido también un ruidito fuerte Sin ello nada es posible Uy, uy, uy Muchas gracias Chile, gracias Me imagino que hay mucha emoción El cariño de todo un pueblo que te esperó hasta tarde Y mira como se expresa Con solo 30 años 10 años de carrera Aterrizó en la Quinta Vergara Con este éxito Espera que se escuche fuerte Quinta Vergara Aquí está Daniel Con el corazón abierto Para recibir el cariño El premio más importante Un joven Que en un momento se va de su casa Decide seguir sus sueños Lucha por tener un lugar en la música Y aquí está en Viña del Mar Para recibir Gaviota de Oro Para Respeed Doble, muchísimas gracias Gracias, gracias Chile Tus palabras son muy importantes en este minuto Porque hay muchas fanáticas Fanáticos que están esperados ¿Qué te gustaría decirle? Cantamos otra Chile Ok, sí, 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 sí Nos quedamos un ratito más Que se sienta la energía fuerte Por favor y gracias Muy bien, entonces Hay otro poquito Porque ustedes lo piden Y él también hay más Rels B Que tengan todos muy buenas noches Nos vemos mañana Porque seguimos en Viña 2023 Buenas noches Viña Seguimos con Rels B Energía para última Que se escucha esta es la luna Oye Qué rico sería Intercambiar energía Aprender sin decir buenos días Hacer el amor Y después preguntar ¿Cómo dormiste, bebé? Si me soñaste Quiero saber si como Depertarte ¿Cómo dormiste, bebé? Si me soñaste Quiero saber si como Acárate Mami, trispe Ese culo tú lo mueves Mi bebé, expe Echa del laboratorio Como texper Vivir dentro de ti Mami, quiero ser tu cuésper Sofres, so justy, so clean Estoy abajo, se lo sobo con cream ¿Sabes qué pasa si le quito ese chin? Se le cae el cachete de rojo su pin A yo le voy a decir vos Y yo soy fan de ese pussy gross La puse a gritar secretos sin vos En la calle una cama Pero A mí no, pero a mí me solo ama Perdona, grosería, se me olvida Prego Chile ¿Cómo dormiste, bebé? Si me soñaste Quiero saber si como Acárate Como dormiste, bebé Si me soñaste Quiero saber si como Acárate Ruido pa' vosotros que sois un publicado precioso Guapos y guapas Que se escucha hasta la luna el ruido Chile ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!